Mire, mi palabra en este momento es la palabra del APRA, así es que prefiero decirles que vamos a evaluar primero el día martes a nivel de nuestra célula parlamentaria prista y luego lo haremos a nivel del partido de manera institucional y orgánica. Y una vez que tengamos una posición oficial, la haremos respetar, la haremos conocer, haremos que esto lo sepa el pueblo peruano. Estas fueron las palabras del secretario general y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido APRA, Elías Rodríguez, quien se refirió sobre cuál será su participación y voto tras el anunciado y posible nuevo proceso de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, lamentando enfáticamente lo que viene pasando con la gobernabilidad. El Perú necesita que sus poderes autónomos, constitucionales, investiguen rápido, sancionen lo que tengan que sancionar, pero también hay un Perú que en este momento adolece de un liderazgo para cambiar las cosas. A mí me preocupa el Perú que no se reconstruye, el Perú que no promueve la economía de crecimiento y empleo para los jóvenes, este Perú que no tiene nuevas empresas que puedan invertir, eso es lo lamentable. Elías Rodríguez señaló que evaluarán el texto de las dos mociones presentadas por los partidos de izquierda y harán una consulta a nivel orgánico de su partido. Vamos a evaluar y vamos a hacer una consulta a nivel orgánico del partido, pero la decisión que tome el APRA, porque sé que el Perú está viendo la decisión del APRA, tendrá que ser tomada con muchísima cautela, con realismo y al amparo de la ley también. Así es que esperen por favor algunos días para que este tema sea estrictamente oficial. La próxima semana tendrán una decisión concreta y la darán a conocer públicamente. Estas declaraciones fueron tras la conferencia de prensa donde anunció la celebración por los 123 años del natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre el próximo 22 de febrero.